César Vinicio Sáenz Ruiz, candidato a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles, resaltó que su interés es lograr bajar recursos del gobierno federal para beneficio de los agremiados y gobiernos, pues resaltó que son el único colegio federalizado. Estoy a la orden, pretendiendo ahora la dirigencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Durango, con una representación digna, puesto que tenemos a muchos especialistas aquí, el maestro Carlos, el ingeniero López, la ingeniera Karen, el ingeniero Eduardo, y también nuestro ingeniero encargado de todo el área de construcción. Estoy afiliado desde 1995, aún así estuve siete años previos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali, Baja California, que también está afiliado a la federación. La intención de vernos favorecidos con el voto es traer un congreso nacional aquí a la ciudad de Durango para poder traer a los representantes de las principales instancias de gobierno federales aquí a la ciudad de Durango. Dentro de nuestro plan de trabajo está obviamente apoyar a nuestros miembros, colegiados, en la obtención de preparación académica. Si usted sabe, los colegios, una de sus funciones principales es la preparación de sus miembros. En ese sentido, como le decía, vamos a bajar cursos de la federación. Otra de las propuestas es integrar a jóvenes egresados de las diferentes instituciones, Tecnológico, Unipoli, UAD y el España. El candidato a presidente dijo tener intenciones claras de hacer crecer al colegio a través de los apoyos del gobierno federal, ya que son el único de los tres colegios de ingenieros civiles de Durango que está federalizado y puede obtener estos beneficios. Finalmente comentó que este jueves 7 de noviembre se llevará a cabo la elección, donde solo tienen derecho a votos 63 miembros del colegio, en los cuales confía para obtener la victoria ante el otro candidato. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.